Número 8, vamos a meter 16. ¿Vas a acordarte, Balita? Es de Asunción del Paraguay, me vuelvo loco. ¿Lo tenés cargado? Tiene 32 años. Todavía está en actividad de jugador de fútbol. Yo particularmente lo amo, lo adoro. Siempre fue un jugador muy particular. Y si lo tenés, si lo tenés, Balita, después de este gol, pasé a tener un muñequito de yeso de Nelson Pipino Cuevas. ¿Quién le raci un soleando? ¿Con quién? Con Bedoya por arriba, con Estevez que la toca, con Ubeda. Reventaba la barrera. La torre roja, solo Cuevas, solo Cuevas. Para Cuevas, a celo. ¡Por Dios, a celo Cuevas! ¡A celo Cuevas, tiró el gol! ¡Gol! 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 Señoras y señores, va a cantar en este escenario, el hombre que le dio el campeonato a River Plate, no lo puedo creer, Nelson Pipino Cuevas. Un personaje maravilloso de Paraguay, muy, muy divertido, gran futbolista, gran persona. Tiene una banda muy particular. La chica que aúlla, perdón, su madre le sigue arreglando los contratos y todas esas cosas. Sí, siempre. Ella me trajo a River, aprovecho la oportunidad para mandarle un gran abrazo, saludo a mi mamá. Que gracias a mi mamá soy lo que soy, sinceramente, ella me dio la vida, me dio todo y gracias a ella pude llegar a River Plate. Ella fue a pelear con los dirigentes, a exigir que me compre River Plate en ese entonces. Y ponete a pensar, yo, un chico de 17 años, sin saber lo que es todavía en ese momento lo que era viajar al exterior, pude conocer lo que es la institución de River Plate y es lo máximo, sinceramente. Jugué en 15 instituciones a nivel internacional, jugué en Inglaterra, en España, en México, en Brasil, en Chile. Muchos equipos, realmente muy importantes, siempre un equipo grande, pero River Plate es uno solo, sinceramente, mi respeto para River. Es un honor para nosotros, sabía que estabas bailando en Paraguay, pero no sabía que estabas, tu goto con el canto. Nosotros estamos felices de que estés acá, que vengas a cantar como lo hizo Walter Fernández, que está ahí, que es una gloria del fútbol también de Racing, que lo sacó campeón y cantó acá. Pero bueno, le hice el gol a Racing seguramente. Y ahora vamos a ver, ponémelo de vuelta, Pablo. Aquel relato, delito, costa febre. ¡Acelo Cuevas! ¡Acelo! ¡Ponelo, Pablo! La toca con humedad, reventaba la barrera. La torre roja, solo Cuevas, solo Cuevas, para Cuevas, para Cuevas, Acelo. ¡Por Dios, Acelo Cuevas! ¡Acelo Cuevas! ¡Tirool! ¡Gol! ¡Volvé! ¡Volvé! ¡Volvé, que te necesito! ¡Ese futbolista que le dio esa tarde, cómo me voy a olvidar de que se quede tarde hermosa, por favor! Cuando están las tardes hermosas del Monumental, va a cantar, acompañado por Víctor Echeverría. Dios, seis años. Buenas tardes. ¿Cuántos años tenés? Tengo seis años. ¡Mentira! ¡Mentira, que te vi hablando atrás! Estabas tomando ginebra y fumando tu nabano. ¿Seis años tenés? Seis años. A ver, toca un poquito. A ver, toca un poquito. No, 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 no. Pará, pará. Para que se ve... Se viene un momento, ¿eh? ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde lo reclutaste este? Es mi hijado. No. Imagínate cómo lo cuido. Esto es para que también sepan que nosotros los paraguayos también tenemos cosas interesantes en Paraguay. Eso, muy bien, vendiendo, claro que sí. Mariano, quiero comentar esta canción. La elegía de esta canción, sinceramente, fue una cuestión muy personal. Fue una cuestión muy personal por el hecho de que al llegar a River Plate, mi primera concentración fue en Mendoza, uniéndome al equipo principal de River Plate. Donde había figuras... Donde había figuras realmente maravillosas, que me ayudaron muchísimo. Estaba Hernán Díaz, Leo Estrada, Sergio Berti, Gallardo. No me quiero olvidar de nadie, pero grandiosos jugadores. En donde un paraguayito de 17 años viene entrando a la concentración de River Plate, en donde Ramón Díaz me presenta frente al grupo y le dice... Bueno, muchachos, a partir de ahora se une al grupo acá a Nelson Cuevas y va a ser nuestro compañero que nos viene a echar una mano. Entonces, en el lobby del hotel había un pianista y un guitarrista y yo como mi carta de presentación no quería quedar atrás y como soy una persona un poco tímida, entre comillas, ¿no? Agarro la guitarra y le ejecuto una zamba a todo el plantel y el plantel se queda realmente asombrado por el hecho de que no cualquiera hacía eso en su momento y más con 17, 18 años. Entonces, esta zamba se la voy a dedicar a todos ustedes y a todo el paraguay que me está mirando. ¡Ah, muy bien! Con esa zamba era la carta de presentación con el plantel de River Plate. Hoy será la carta de presentación con todo el público de la República Argentina y Latinoamérica cantando. ¿Nombre? ¿Señor? ¿Nombre? Víctor Hugo. ¿Le robó la guitarra a Piñón Fijo? Había poco más supuesto de traje. Esta es la guitarra invisible de Piñón, diría mi hijo. Muy bien. ¡Va a cantar! El hombre de la corrida interminable que le dio el gol del campeonato a River Plate, tu grato nombre. ¿Canta? No lo puedo creer. ¡Canta Nelson Pipino Cuevas! ¡Canta el cielo! ¡Música! ¡Dale! Yo quisiera olvidarte, me es imposible, mi bien, mi bien. Tu imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor también. Y cuando pensativo yo solo estoy, delirio por la falsía, aunque has pagado tu amor, mi amor. Delirio por la falsía, aunque has pagado tu amor, mi amor. ¡Y va la segundita! En una noche serena, al cielo azul, diré y miré, contemplando a las estrellas, a las estrellas, a la más bella le pregunté, si era ella la que alumbraba tu amor, mi amor. Para pedirle por ella, adiós, piadoso, resignación. Para pedirle por ella, adiós, piadoso, resignación. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Merson Pipino Cuevas! ¡El delantero de la selección paraguaya en el club atlético River Plate! Qué claro que no soy músico profesional, pero, algo hacemos, eh. Muy bien, le digo una cosa. ¿Usted se piensa que yo no sé? Poneme tensión ¿Usted se piensa que yo no sé que Es el hijo del cuchillo de Guisamori Tiene 45 años? A ver, toque un poquito Yo les digo una cosita El jurado, la cara de alegría del jurado Mientras veía a este A este trío Era tremendo, nosotros estábamos atrás Igual, era como una puesta de alegría Y la voz de Pipino A nosotros nos sorprendió todo también Muy bien, Pipino Muy bien, te felicito Vos sabés que el fútbol es lo mío, pero Que digan los maestros, a mí me encantó Yo te pongo un 2000 ¿Qué pareció, Sandrita? Bueno Buenas noches Pipino Yo tengo varios problemas Varios Varios, no solamente uno Tengo tres gallinas en mi casa Que me están mirando fijo Para ver qué digo yo Yo Padezco la enfermedad o no De ser hincha de boca De la contra, muy bien Lo cual No sé si me complica o no Está muy complicada Quisiera No quisiera estar en el pelo enrulado Para el costado histórico De Sandra Miano Quisiera Ser totalmente objetiva Trataré de serlo Para mí que no vas a poder No voy a poder Porque sos muy bostera A mí me parece que Pipino Hubiera sonado más mejor Digo yo Sonaba un poco Pero bueno De todas maneras Me parece que Me parece que fue muy lindo lo que hicieron Estuvo muy bueno Muy amable Y este Por ahí había algún tema Con la afinación Ahí llegaron los mensajes En algunas partes Te llegaron los mensajes Al teléfono de Sandra ¿Vos decís? Ahí empezó a cambiar Pero Ah, perdón Sandrita Sí, adelante Por favor Cantar de alegría Empecemos por ahí Sí No sos tan tímido Ayer no te vimos No, sí Nosotros Sí, sí, sí No, ¿qué va a ser tímido? Ah, no Yo lo vi con tacos y un Niño loco No, dijo Mira, cantar da una clara alegría Y sobre todo estando en un plantel Que siempre se necesita En una concentración Cuando están juntos Que alguien salga A desarmar toda esa tensión A descontracturar Y me parece que eras el indicado, ¿no? Que eras el que agarraba la guitarra Y salías Y eso hace bien Hace muy bien A los compañeros Al pueblo Al público Siempre hace bien Que llegue alguien a poner alegría A poner un tinte De camaradería Porque la música hace eso Bueno, cantás conmigo No, yo canto esto Y me parece bárbaro Que te hayas presentado acá Aunque no seas un gran cantante Te felicito Porque es un programa para la familia Y yo Ya lo creo Considero que la familia Aparte es fundamental Para una vida democrática Y para Para ser Cada día mejor Porque sin la familia No se puede considerar Absolutamente nada Sinceramente Sin duda Y entonces Por eso también Aproveché la oportunidad Para venir acá Porque me invitaban Hace tiempo ya Que buenísimo Muy buena Pero yo le quiero dar Una sorpresa a todos ustedes Si, por supuesto Ponete la guitarra Y tirate otro Yo tendré que sorpresa Una sorpresita acá No quiero que cantes Aquí Yo le quiero hacer Ah, sí, sí, sí Vamos a ver Ojalá que no se ponga tímido Y no se asuste el niño Que va a ser tímido Ojalá que no Y que Te quiero hacer escuchar el jurado A ver ¿Cómo suena eso? ¿Cómo? Ahí está ¿Cómo suena eso? Chicano está el canapal Repateño, micholita Chicano está el canapal Repateño, micholita Y todo el mundo Fiesta de la querrada Una guanqueña Para la pelar Y el charato Con caramanita Para bailar 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 Balma Bailar 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 El Simi Hendris Del acordeón ¡Es argentino! ¿Es argentino o es paraguayo? ¿Son paraguayo? ¡Es paraguayo! Y se llama ¿Cómo? ¿Cómo es? ¡Pífto de Echeverría! Bailar Pipino Pipino, hoy el gol lo metió al pibe Hoy el gol, se lo dejaste meter al pibe Muy bien, un aplauso fuerte Para el hijo de Kuchi Para el aijado Bueno, hay que venir preparado, ¿no? Muy generoso, muy generoso Muy buena onda, gracias Pipino Muy, muy, muy lindo Le digo una cosa ¿Tiene una cortita y al pie bien conocida Para explotar todo el estadio? Una cortita, una cortita para despedirnos Dale Bueno, como saben, ya les respito Yo no sé cantar, o sea, intento Pero se hace lo que se puede A ver, Víctor, ¿cómo suena esta? A ver si todo el mundo me puede acompañar Canta Pipino Cuevas El goleador de River Plate Probablemente ya de mí te has olvidado Y sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día que tú quieras volver Y encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Muchas gracias Muchas gracias Pueblo argentino Muchas gracias Todo el Paraguay que me está mirando Gracias a todos De verdad Es solo yo Te quise Gracias Argentina Gracias Nelson Pipino Cuevas El goleador de la selección paraguaya Y el goleador del club atlético River Plate En su momento de gloria Cantó en el salgado Mandar un beso a Mirta Que está en mi casa Que te amo Bueno un saludo muy especial Te queremos Vamos Mirta A mi mamá Le quiero mandar un gran abrazo Un beso fuerte Porque gracias a que rayó una camioneta En la época de River Y presionó a un técnico Para que yo juegue ese partido Pude ser concentrado Están escuchando La madre de Pipino Cuevas Pues un día fue un dirigente Que no le quería Lo quería dejar afuera del plantel Porque no había arreglado el contrato Y le rayó la camioneta Con una llave Bueno la gente sabe perfectamente quién es Le presionó a ese técnico Para que yo juegue Al segundo día Yo convierto el gol contra Racing Yo salgo del vestuario Y veo una señora Bajita Lleno de periodistas alrededor Diciendo Te dije Ramón Que tenía que jugar mi hijo Te dije Gracias mamá Gracias en serio De verdad de corazón Tenga lo que tenga Siempre te voy a querer Y a mi señora esposa Que está embarazada De seis meses Que va a venir a Amapola También sí Se viene Amapola Cuevas Nelson Pipino Cuevas Con Víctor Echeverría Y Hugo Echeverría Mirá Mirá Pipino Poneme a Costa Febre un toque Palita Estaba en el Freezer El Paraguayo Tomó Viagra en el final Cuevas para definir el partido River En un domingo De locos Le ganó a Racing ¡Qué tremendo! Le mando un beso grande Alito Costa Febre Y la mamá Lo recontra Deliró a Ramón Díaz Como nunca En la historia del fútbol Una señora No, no, no Era como Esa era la de Esa era la de